Uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral tan resistida por varios sectores, entre ellos las centrales sindicales como la CGT. Y hay una reunión que ya fue convocada para las próximas horas, de la que vamos a hablar con Jimena Fuertes, con quien ya estamos. ¿Qué tal, Jimena? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buen día. ¿Reunión para cuándo? Reunión para mañana al mediodía a las 13, ahí en la Secretaría de Trabajo, sobre Alem, sobre el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, los va a recibir Julio Cordero, es una reunión tripartita, es una mesa medio informal en donde va a estar el Estado, los empresarios y los sindicatos, que funciona de alguna manera como previa a la reunión del jueves, que es la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde eso ya sí es una reunión más institucional, en donde, por ejemplo, va a haber sindicatos como la CTA que piden que el salario mínimo sea igual a la canasta básica. Claro, que estamos hablando un poco más de duplicar el actual, no, mucho más que duplicar, porque 234.000, ¿no? Exacto, el salario mínimo es 234.000, quieren que llegue a los 731.000, que es la canasta básica del soltero o la soltera, una persona sin responsabilidad de familia, digamos. Entonces, esa brecha es muy grande, la intención es acercar estos dos números, por eso ahora primero los recibe Cordero en la Secretaría del Trabajo, mañana martes y después el jueves ya los va a recibir Huidobro, el subsecretario de Trabajo, pero bueno, también hay que ver qué se puede acordar hoy, y vamos a estar muy atentos porque la discusión es a agenda abierta. Así me dijeron, no solo es el salario, sino también, como decías vos, lo que quedó sancionado dentro de la ley base es como la reforma laboral. Y consultarte, Jimé, porque en las últimas horas trascendió que podría justamente publicarse un decreto también respecto a lo que implica el Consejo de Mayo, que estaría integrado por empresarios, por dirigentes sindicales, por el gobierno y por gobernadores. Claro, ahí es otra mesa distinta, tenemos otra instancia que es lo que convocó formalmente la respuesta institucional que deviene de la firma del otro día. Ahí tenemos que contar a un representante de los gobernadores, que son 24, después también tenemos que contar a un representante de los empresarios, otro de los trabajadores y también al Senado y los diputados, o sea, tenés uno de cada. Vamos a ver el esfuerzo que hay que hacer en cada sector para elegir un representante. Claro, las peleas internas también van a estar ahí a la orden del día. Claro, pero ahí ya no le corresponde al gobierno, eso es de cada sector que tiene que elegir su representante. Muchísimas gracias, Jiménez. Seguimos con más información política.